Es un placer, como siempre, estar con ustedes aquí. Hoy es Domingo de Palma, se llama en español, y quiero hablar un poco sobre lo que pasó en este día, hace más o menos dos miles de años. Dos mil años. Podemos leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21. Y cuando leemos sobre esta semana en la Biblia, es interesante que la vida de Jesús es una vida en que mucho pasa. Ha pasado, no sabemos si fue un año o tres años aquí en la tierra enseñando, haciendo milagros y todo, pero casi 50% de lo que es escrito en los Evangelios trata de esta semana, estos siete días. Es lo más importante de lo que pasó en su vida. Es lo más importante que nosotros como cristianos podemos aprender, y a cosas que el Señor ha dicho, y cosas que el Señor ha hecho en estos días, que son muy importantes para nosotros aprender, y que forman a nuestra vida. Y si leemos del versículo 6 hasta versículo 17, y en el principio, antes de estos versículos, el Señor ha mandado a algunos discípulos para llevar a un animal, un pollino y una asna. Es casi la misma palabra como en inglés, asne y asna. Interesante. Y los discípulos fueron, hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos mantos en el cambio, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante, y la que iba detrás, aclamaba, diciendo, ¡Hosanna al hijo de David! ¡Pentito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es éste? Y la gente decía, ¡Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea! Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y él dijo, ¡Escrito está! ¡Mi casa, casa de oración será llamada! ¡Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones! Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sagradotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, y diciendo, ¡Hosanna al hijo de David! se indignaron. Y le dijeron, ¡Hoy es lo que éstos dicen! Y Jesús les dijo, ¡Si nunca les deis, de la boca de los niños y de los que mamán perfeccionaste la alabanza! Y dejándolos salió fuera de la ciudad, y apetanía, y posó ahí. Mucho que pasa en esos versículos, y no sabemos exactamente cómo era. Cuando leemos los evangelios, es un poco diferente el énfasis, y sabemos que cuando había estas fiestas, como la fiesta de Pascua, venía mucha gente a Jerusalén. Pascua es la fiesta más grande de los cristianos, pero por los judíos también. Y venía gente de todo el mundo a Jerusalén en estos tiempos. Y cuando leemos los salmos, hay salmos que se llaman como cántico gradual, creo que se llama. Y esas fueron canciones que cantaban en su ruta a Jerusalén. Y todo el mundo viene de Italia, viene de Irán, viene de Egipto, todo el mundo nunca lo ha encontrado antes, no hablan la misma lengua, pero todos conocen las mismas canciones. Y en esos tiempos, imagínate cómo era, toda tu vida ha sido diferente del pueblo en que vives. Toda tu vida ha sido diferente cantando canciones diferentes, tu religión es diferente, y ahora hay personas de todo el mundo que son como tú. Conocen las mismas canciones. Hay una atmósfera religiosa, nacionalista también, veniendo a Jerusalén es un ambiente radical, un ambiente vivo. Y estás cantando, y a ese hombre viene. Todos los evangelios nos dicen que antes de venir a Jerusalén, el Señor ha hecho un milagro grande. Y depende del evangelio, qué milagro era, Lázaro, sanar a un ciego, algo, seguro, eso es angélico, casi siempre, como angélico, o en lugar cerca de Jerusalén. Seguro que había peregrinos que han visto buscando al Mesías, buscando a un profeta, buscando a algo. Ese hombre puede sanar a los ciegos, ese hombre puede dar vida a los muertos, ese hombre es diferente. Cantando, bendito es él que viene en el nombre del Señor. No sabemos que todo el mundo estaba cantando sobre Jesús, pero todo el mundo estaba en este momento de fiesta. Pero cuando el Señor viene a Jerusalén, la primera cosa que hace es visitar al templo. Y el templo es el centro del mundo judía, centro del mundo de la Biblia, que eso es el lugar donde vive el Señor. único lugar que el Señor nos ha dado para dar sacrificios, para encontrar a Él. Eso es el centro de todo. Y el Señor visita al templo. Pero lo que el Señor hace es como, creo que por, cuando yo hablo de personas, de gente que quizás no son cristianos, de Jesús, nunca encontro a nadie que no le gusta a Jesús. Jesús es una persona amable. ¿No? El Señor, siempre cuando había alguien que, como la sociedad, había, como, echado de fuera, el Señor ha amado. El Señor ha dicho cosas duras a los, con autoridad, como hablando verdad a poder, como se dice en inglés al menos. Es como, el Señor ha sido un abocado, una persona que hablaba de amor, de justicia, todo el mundo les gusta a Jesús. Al menos, les gusta a su imagen de Jesús. Y cuando leemos esta historia de Jesús que viene al templo y se enfada. Y no solo se enfada en la manera cristiana, como en su corazón, no diciendo nada, bueno, sobre la mesa en su casa, quizás, pero se enfada. Y el Señor, la Biblia nos dice que ha hecho a una, ¿cómo se llama? Para... Sotar. Sotar, sí. Pero, con fuerza, echa fuera a personas y se enfada y hay mesas y... Es como... Es que eso es una manera cristiana de comportarse, ¿no? Eso es que... Vemos esto y decimos, eso es cristiano. ¿Qué podemos decir que sí? Porque es Jesús, el Cristo. Pero se enfada y en nuestra mentalidad, enfadarse en esta manera no es cristiano, no es bueno. Perdonarse, amar, sí, enfadarse, no. Pero aquí el Señor hace algo y yo, nosotros como cristianos tenemos que aprender de esto. No puedes enfadar de como esto aquí. Hay una otra iglesia por ahí, no. Por favor, no se hacen eso, no echen fuego a mí, pero... El Señor viene al templo de Dios y ahí en contra un mercado. Y cuando leemos la Biblia, en la Biblia el templo es construido según órdenes del Señor. Cada, cada cuarto, cada metro cuadrado, todo organizado por el Señor. el Señor ha dado instrucciones muy, muy, muy prácticas con detalles y leerlo es duro porque es página tras página tras página. Han leído Exodus, han leído los libros, capítulos tras capítulos sobre cómo se construye el templo. Cada cuarto tiene su propósito, cada cosa tiene su propósito, cada cuarto, cada cosa significa algo sobre el Señor. Nunca encontramos en la Biblia instrucciones del Señor donde poner el mercado en el templo. Han encontrado, yo no lo he encontrado. Pero solo había cuartos en el templo que el Señor había organizado. ¿Qué cuarto han usado por el mercado? En el templo había lugares solo para los sacerdotes. Había el santo de santos, el lugar más santo que solo un sacerdote. Puede entrar un vez en el año. Hay lugar santo para los sacerdotes, hay lugar para el sacrificio y todo. Había lugares para la gente, lugares solo para mujeres y había un lugar reservado por las naciones, los páganos, los que no eran judíos. Y cuando leemos ese versículo que el Señor usa aquí, mi casa es casa de oración, oración de todos naciones. Un pecado del pueblo del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue que querían que el Señor sea su Señor nacional, solo para nosotros. El Señor es poderoso, el Señor puede hacer milagros, el Señor nos ayuda en batalla y queremos Él solo para nosotros, para nosotros seamos más poderosos, que nosotros tengamos un reino más grande, un reino poderoso, un reino glorioso. El templo en Jerusalén era como un milagro. Fue construido de Herodes y Herodes era un rey grande en su tiempo. Ha construido cosas como el puerto en Cesarea todavía existe. Después dos mil años todavía existe. Ha construido Herodium que era una construcción increíble en su tiempo. El templo cuando Herodes ha empezado el templo estaba en una montaña pero sus planes son más grandes que la montaña. ¿Qué puede hacer? Hay una otra montaña al lado construye dos muros y pone como tierra dentro y las dos montañas son una montaña. ¿Para qué puede construir un templo más grande? Eso es Herodes. Cuando el Señor ha venido al templo no falta sacrificio del gente. No falta que no han dado dinero al templo. No falta sacerdotes no falta canciones no falta sacrificios de animales no falta nada en liturgía no falta nada en alabanza no falta nada en el programa no falta nada con el edificio pero hay algo muy mal algo muy no correcto algo que enfada al Señor no hay lugar por los que no son como ellos no hay lugar por las naciones no hay ningún amor en su corazón para los que no conocen al Señor el domingo de palmos muchas veces cuando pensamos ese día es día de fiesta Jesús venía a la ciudad todo el mundo cantando todo el mundo con palmas todo el mundo como celebrando a Jesús pero ese domingo es un día de juicio un juicio nosotros pensamos de juicio es como la día en que el juez dice tú vas a carcel o tú vas a tu casa juicio es como un momento pero un juicio en la Biblia muchas veces es un momento en que se revelan lo que hay en mi corazón un juicio revela lo que es verdad cuando el Señor viene a su pueblo viene a su ciudad es el momento en que vamos a ver lo que hay en los corazones de la gente la problema en nuestras vidas es que en nuestras vidas vamos a pasar por pruebas venir momentos en que nosotros somos probados en la escuela hay hay exámenes que son como juicios son como prueba revela lo que has hecho en este semestre ¿no? y como pero en la escuela sabemos que después dos meses y medio en este día a esta hora hay un examen ¿y qué hacemos? descansamos por dos meses por dos semanas estamos pensando y hay 24 horas en que estudiamos muchas veces ok eso es mi vida muchas veces pero el problema es que las pruebas de la vida las pruebas del Señor no sabemos cuando vienen puede ser cualquier día las personas que venían a Jerusalén es como están viniendo para tener una fiesta para celebrar su identidad celebrar su nación celebrar su Dios celebrar no están viniendo para ser juzgados probados no están pensando de esto pero el Hijo de Dios está en la ciudad el Señor viene a su pueblo y ahora viene una prueba es que tú alabas al Señor como es o como quieres que sea es que el Señor es Señor o es que el Señor es Señor si hace esto esto y esto la gente celebra a Jesús por sus milagros el ha sanado el ha dado vida a Lázaro el ha hecho cosas grandes pero cuando el pregunta es que tú puedes amar al págano es que tú puedes amar al romano es que tú puedes amar a los griegos es que tú puedes amar a personas que no hablan tu lengua no se vesten como tú no conocen a tus tradiciones no comen las cosas que tú comes es que tú puedes amar a ellos el corazón no estaba en el lugar correcto yo creo que ese mensaje es un mensaje al pueblo de Dios a la iglesia del Señor es que nosotros estamos alabando al Señor en una manera religiosa porque cuando cuando estamos alabando al Señor en una manera religiosa nosotros podemos como formar a Dios nosotros podemos alabar al Señor y ponerle un poco lejos en religión hay algo entre mí y el Señor pero Jesús dice que el Señor está buscando a personas que alaban al Señor en espíritu y verdad eso no es una manera religiosa eso no es una manera en que pensamos más en la gloria de la casa en que estamos alabando que el Señor el Señor de señores es el Dios que ha creado el mundo nunca pasará que algún como yo estaba predicando y el Señor en los cielos piensa wow nunca lo he oído como esto wow nunca he pensado en esa manera mi predica nunca va como impress como se dice impresionar impresionar al Señor nuestra música nunca va a impresionar al Señor nuestra los edificios que podemos construir edificio tan glorioso que el Señor piensa wow eso va a ser mi casa el único templo que interesa al Señor es tu corazón el único templo que el Señor está buscando es una vida dado a Él la única alabanza que el Señor busca es una persona que quiere ser conformado al Señor que quiere vivir su vida según la voluntad de Dios en obediencia porque obediencia es mejor que sacrificio el Señor viene al pueblo viene a Jerusalén viene al templo y solo encuentra religión solo encuentra religión y programa y cosas externales los corazones son muy lejos cuando el Señor viene a nuestras vidas es que encuentra religión o encuentra corazones dados a Él el Señor no busca personas perfectas no busca personas que nunca pecan pero busca corazones sinceros personas que quieren alabar al Señor en espíritu y verdad cuando leemos esa historia en la Biblia en todos los evangelios hay una parábola un enseñamiento de Jesús que siempre está muy cerca y en los evangelios muchas veces vemos dos o tres parábolas una tras otra y las tres juntos nos dan un mensaje cuando leemos esto el Señor viene y los sacerdotes no les gustan no les gustan bueno no les gusta cuando Él echa fuera todos los los campistas y los vendedores de palomas y todo porque hay ruido es sucio y es como imagínate como hay monedas en cualquier lugar cuál moneda es la moneda moneda de quién y es es un poco caótico y los sacerdotes se enfadan y y y preguntan quién te da poder a hacer eso quién te da autoridad y el Señor les enseña y hay una parábola de un un padrón un un hombre grande que que tiene una viña y como compra una viña hay hay labradores y el el padrón se va lejos y después no sé un año o cuando hay tiempo el Señor de la viña manda a sus siervos para que tiene su fruto su parte del fruto de la viña pero los labradores no quieren pagar no quieren darle no quieren honrarle con su parte de la viña y por eso reciben los siervos con violencia y echen fuera los los siervos regresan al padrón con nada otro que su dolor y marcas de su encuentro con los labradores el padrón piensa que eso tiene que ser algo equivocado o algo manda más siervos siervos más importantes pero la misma cosa pasa después el el Señor piensa ok bueno si no respetan a mis siervos voy a mandar a mi hijo y el hijo del padrón es el que va a ser el padrón en el futuro es su heredero gracias entiendes mis pensamientos manda su hijo pero los labradores malvados no piensan ok wow es serio viene el hijo no piensan ese es el heredero si matamos a él podemos tener la viña y matan al hijo del padrón y el Señor pregunta a ellos y que creen que el Señor de la viña va a hacer el Señor va a mandar policía mandar ejército mandar a alguien para echar fuera a esos labradores malvados y dar la viña a alguien otro y los sacerdotes cuando lo oyen entienden que el Señor está hablando de ellos y se enfadan y quieren matar a Jesús que es un poco irónico después un cuento de hombres que matan al hijo del padrón quieren matar a él el hijo de Dios pero eso nos muestra que el Señor nos puede dar privilegios el Señor nos puede bendecir el Señor nos puede dar autoridad posibilidades pero si nuestro corazón son no son en el lugar correcto si somos orgullosos si siempre queremos un poco más quizás no honramos al Señor con lo que el Señor nos ha dado y eso yo como un líder cristiano como un pastor eso es algo que habla mi corazón yo sé que si yo no guardo mi corazón si yo no guardo a mi vida personal yo sé que si yo no soy fiel a lo que el Señor me ha dado él puede encontrar a un otro el Señor me puede echar de fuera espero que me salvare en alguna manera después arrepentimiento pero yo yo tengo que ser fiel yo tengo que guardar lo que el Señor me ha dado y yo tengo que honrar a los siervos de Dios y el Hijo de Dios yo tengo que honrar el Señor con el fruto de mi vida el Señor busca fruto eso hay esa parábola y hay una cuenta después de visitar el templo el Señor en su camino a Betania encuentra una higuera es un árbol que da fruto el Señor tiene hambre y viene a buscar fruto en la higuera se dice higuera no? me entienden es una palabra nueva estoy aprendiendo una higuera pero no hay ningún fruto y otra vez el Señor hace algo que yo recuerdo cuando yo era niño y he oído esa historia por la primera hora que no puede ser Jesús nunca se enfada nunca se enfada con personas echando fuera y el Señor maldiciendo a un árbol eso es como no es el Jesús que yo de mi imaginación pero el Señor no encuentra fruta y dice al árbol porque no tienes fruta ahora nunca vas como tener más fruta y el árbol se mata seca seca y los discípulos porque en la Biblia en el Antiguo Testamento cuando leemos sobre una Biblia siempre es el pueblo de Dios cuando leemos sobre labradores en una Biblia siempre son los ancianos y los sacerdotes siempre en el Antiguo Testamento cuando leemos sobre una higuera siempre es el pueblo de Dios en la Biblia lo leemos en los libros proféticos lo leemos aquí en el Nuevo Testamento el Señor viene a buscar fruta el Señor no está buscando hojas un árbol con muchas hojas puede parecer muy bella un árbol con muchas muchas hojas mucho verde flores yo no sé el Señor no está pensando de lo fuera está viendo y pensando del corazón y en el corazón hay fruta si nosotros estamos viviendo con corazones de arrepentimiento corazones que quieren aprender del Señor corazones que son abiertos de ser cambiados el Señor nos puede usar el Señor nos puede cambiar pero si nosotros estamos en el religión podemos manipular en el religión podemos hacer la vida cristiana muy confortable a nosotros en el templo los judios no les gusta tener un lugar por los romanos por los páganos los que no saben nada de Dios los que no viven vidas santificadas los que no conocen las tradiciones que lugar tienen si quieren venir pueden convertirse y ser judios pueden cambiarse para ser como nosotros después tienen lugar nosotros cristianos podemos ser exactamente los mismos si tú cambias tu manera de vestirte si tú cambias tu manera de hablar si tú te arrepentís arrepentirte arrepentir arrepentimiento en tu vida de todo pegado después puedes venir y te aceptamos yo he sido como esto los cristianos nosotros podemos ser exactamente los mismos no amor por el pecador sin amor por el mundo que no conoce a Dios personas que podemos ser los jueces más duros si somos religiosos si solo somos religiosos como los judíos en el día de Jesús no damos paz no damos lugar no tenemos nada a hacer con los que no son como nosotros pero si somos así no hay fruta la fruta que el Señor busca es amor perdón gracia y obediencia el Señor no busca la alabanza más bella no busca el templo más grande no busca el templo con lo más de oro busca corazones abiertos busca corazones sinceros busca personas que son preparados a obedecer a la palabra del Señor Señor te doy mi vida y cuando damos nuestras vidas al Señor damos nuestra voluntad nuestras prioridades y somos listos de cambiarlos cambiarnos en cualquier manera y somos listos a amar a los que el Señor ama y el Señor ama a todos eso es el desafío que el Señor ama a todos y ama a los que es difícil a amar por los cristianos en el domingo de palma tenemos que recordar que nosotros como comunidad no podemos ser una comunidad cerrada siempre nuestro propósito es tocar las vidas de los que no conocen al Señor nuestro propósito es que más personas pueden encontrar al Señor y para que eso pueda pasar tenemos que hacer lugar espacio en nuestras vidas tenemos que hacer espacio en nuestra iglesia para los de fuera pueden entrar para los de fuera pueden entrar y ser parte de la familia y eso es un sacrificio porque es menos confortable preferimos hablar solo con los que conocemos es un poco inconfortable se pueden decir pero es un sacrificio poco podemos hacer eso es más creo que puede ser un poco más fácil si vienes de una cultura más abierta es una bendición de casi todas las culturas otras que Islandia es difícil para los Islandes conocer a personas nuevas no nosotros podemos vivir aquí y solo hablar con nuestra familia porque es como media parte del país es difícil para un Islandes conocer a personas nuevas pero eso es algo que el Señor pide que hacemos y si por alguien que no es cristiano yo creo que la prueba la cosa difícil del Domingo de Palma es ver a Jesús que no es el Jesús que conocemos en la cultura el Jesús de la cultura es como un hombre de paz que no que no trae zapatos en el desierto que es más como una playa cuando pensamos hablando de amor hablando de paz hablando de justicia el amigo de los que que necesitan un amigo es bueno como se puede no gustar a esa persona es una persona muy amable pero el Señor el Jesús que dice yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mi y si leemos los diccionarios de griego y estudiamos esa palabra nadie significa nadie nadie viene al Padre fuera de Jesús es el único camino y nuestra sociedad en nuestra cultura eso es un escándalo decir que solo hay un camino a Dios eso fue la enseñanza de Jesús él dice yo he venido para dar mi vida para que hombres y mujeres puedan venir al Señor yo soy el camino yo soy la vida yo soy la verdad no yo soy un camino un verdad una manera de vivir eso es el Jesús de la escritura eso es el Jesús de la historia un 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 hombre que ha enseñado que es el hijo de Dios el camino nadie viene al Padre y como cristianos creemos que después de nuestras vidas cuando nosotros hemos murido y estamos enfrente de Dios el libro de la vida cerrada no podemos cambiar a nada no podemos arreglar a nada no podemos esconder a nada enfrente del Señor creemos que no hay ninguna persona en este mundo no hay ninguna persona en este mundo ni yo ni tú no tú que puede en este día decir al Señor yo soy justo y yo soy digno de entrar a Tureno ninguna persona en el mundo pero por el sangre de Jesús por el sacrificio de Jesús podemos estar en al frente de Dios yo soy pecador yo merece nada otro que tu juicio yo merece todo inferno pero el Señor ha pagado por mi yo soy estoy con el estoy con el el ha pagado el merece la única manera único único camino es Jesús y ese predica es un escándalo quizás tú puedes estar aquí y te gusta tu tu idea de Jesús pero cuando oyes esto es como Domingo de Balma revela tu corazón es que tú puedes aceptar a este Jesús el Jesús de la historia el Jesús de las escrituras que dice tú tienes que arrepentirte tú tienes que pedir perdón a Dios y tú tienes que cambiar tu manera de vivir y tú quieres vivir siguiendo a mí eso es el Jesús de la Pascua el Jesús del Domingo de la Palma de Palma y eso es es la prueba por el que no sigue al Señor hoy y como cristiano la prueba es es que tú eres viviendo una vida religiosa una vida sincera es que te estás alabando al Señor con tu boca con tu corazón en verdad y espíritu es una vía de prueba una vía de juicio podemos orar Señor en este día queremos abrir nuestras vidas y nuestros corazones y oramos Señor vea nuestros corazones ven Espíritu Santo y revela si hay algo en mí revela Señor si hay algo en mi vida en mi corazón en mi pensamiento que no es agradable a ti revela Señor si hay algo en nuestras vidas que no que no puede estar aquí para que tú puedas ser Señor y Señor si hay alguien aquí que que no ha decidido seguirte que no ha dado su vida a ti revela esa persona como reacciona cuando oye como tú eres y da gracia Señor que puede dar su vida a ti que puede aceptarte como eres Señor y Señor pedimos hoy ayúdanos cambiar ayúdanos Señor ser conformes a ti Señor ayúdanos Señor que cuando regresas a esta tierra no solo encuentras la fe pero vas a encontrar nosotros vivos en la fe vas a encontrar a un pueblo santificado por tu sangre que vas a encontrar una iglesia viva que ama a su vecino que ama a su enemigo una iglesia viva en que donde siempre hay espacio por los que son de afuera ayúdanos Señor a amar a pecadores amar al mundo como tú Señor porque tú Señor eres amor y tú eres santo en el nombre de Jesús Amén 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 Amén